Hola mis amigos de IdaHatar y les saluda Saúl Montoya en este tutorial vamos a hacer un tutorial de cómo suavizar las imágenes AsterDem ok, vamos a suavizar este tipo de imagen, la AsterDem, la AST-GTM3 ya porque lo que pasa es que puede venir con bastantes baches o sea nosotros como esta es una imagen interpretada puede venir con muchos sitios donde la diferencia sea muy abrupta y sobre todo no tanto la diferencia sea muy abrupta sino que en sí cuando nosotros vemos la imagen satelital nosotros vemos que no hay mucha diferencia en elevación no debería haber mucha diferencia en elevación pero la imagen interpretada nos está dando esto en sí este es un procedimiento cuando ustedes no tienen datos de elevación el AsterDem es un, o sea para cuando no tienes nada el AsterDem es una fuente muy práctica de tener datos de elevación sobre todo porque no hay datos de superficie ahora, ¿qué pasa con estos datos de elevación? no es este... nosotros vamos a hacer como que vamos a suavizar esta imagen de elevación porque bueno, la necesitamos para datos de... para hacer por ejemplo modelos hidrológicos o modelos hidrogeológicos para determinar una red de flujo, etc. pero si quisieran hacer otros estudios como estudios de inundaciones, etc. quizás este procedimiento sea muy crítico o que haga un compromiso con los resultados de este estudio ok, entonces vamos a hacer el proyecto voy a cerrar esto y voy a generar un nuevo... ustedes van a recibir un DEM ya cortado acá está DEM ya está entonces acá, no, un DEM clip este DEM lo vamos a pintar de colores pseudo color quantity, classify, apply entonces acá estamos viendo que tiene ciertos... este... ciertos baches entonces esto de acá no es lo que nosotros estaríamos esperando de un Aster DEM entonces hay que suavizarlo ¿ya? ¿cómo se suaviza? bueno, vamos a utilizar del menú procesado hay uno que se llama DTM ¿por qué? porque los DEM son modelos de elevación pero hay otra cosa que se llama modelos de superficie o en inglés DTM Digital Terrain Models entonces hay una imagen hay una herramienta de Saga que nos ayuda a trabajar o sea, a pasar del modelo de elevación a un modelo de superficie donde básicamente captura todos los puntos bajos ¿qué significa esto? voy a generar acá una de este acá voy a subir mi DEM clip lo voy a pasar a... a esto estoy utilizando el Profile Tool Plugin entonces yo tengo acá muy bien entonces yo acá tengo lo que vendría a ser la superficie y lo que hace interpreta acá es ok, mira tú tienes este bache tú quieres este bache y probablemente la superficie por ejemplo estos baches pueden ser por la interpretación de vegetación etcétera pero probablemente la superficie esté pasando por acá entonces por las partes bajas ¿no? entonces eso es lo que hace el DTM te captura las partes bajas entonces acá vamos aquí entramos acá entonces tenemos acá el DEM clip y simplemente ponemos RAN entonces con eso vamos a calcular los puntos de este raster que estarían interpretados como elevación de superficie muy bien muy bien entonces estos son los puntos borrados y estos puntos de acá los BR son los puntos que están interpretados como elevación de superficie ¿qué más vamos a hacer acá? lo que vamos a hacer acá es vamos a ir y vamos a hacer ok ya tenemos estos puntos pero entonces pero yo no tengo puntos sobre todo mi área entonces lo que yo necesito es rellenar ¿cómo yo relleno sobre estos puntos en las zonas donde no tengo datos? nosotros hay una que se llama interpolación pero no sobre puntos sino sobre rasters que a través de una imagen de una herramienta de grass se va a llamar RFill correcto rinterpolar rfillstat no fillnulls fillnulls ya entonces en fillnulls tú vas a utilizar esto que va a ser el bilenial ya con los valores por defecto pones run y lo que te va a hacer es tienes que asegúrate que sea sobre el ver r y aquí le vamos a copiar copia style y aquí le vamos a poner en el fill le vamos a apagar el estilo entonces fíjense que ha pasado lo que nosotros teníamos un ratito así el original ahora lo tenemos mucho más suave lo que tenemos en el original ahora lo tenemos más suave lo que tenemos en el original por ejemplo toda esta zona de acá la ha eliminado entonces si yo acá le añado el fillet y le pongo como un celeste entonces miren cómo ha trabajado ha trabajado muy bien ya porque ha capturado o sea ahora ya tenemos una superficie que sólo va sobre las partes bajas del modelo que es una representación más adecuada de la elevación no es la mejor la mejor es cuando tú vas y lo mides pero si tú no tienes datos si tú no tienes tiempo etcétera y tú quieres tener una una interpretación mejor de la elevación en una zona apartada te recomiendo que utilices este procedimiento ok sin más mi nombre es August Montoya de Jidacatari espero que les haya gustado esto síganos a través de las redes sociales y a su vez este denle like y compartan nuestros contenidos ok hasta luego que tengan un buen un buen día